Chicos, ahora mismo una preciosa ecuación, bueno, preciosa o asquerosa, que para gustos hay colores. 18 igual a 9 elevado a x. Aquí está mi ecuación. Bueno, quiero hallar qué cantidad, que yo expreso con la x, qué cantidad hace que, puesta ahí, se verifica la igualdad. Qué valor de x satisface la ecuación. Venga, a por ello, a por ello. Voy a utilizar logaritmos para resolver esta ecuación. Bueno, ¿que os dan asco los logaritmos y sabéis hacer esto de otra manera? Pues venga, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, a comentar como locos, ¿eh? Yo voy a aplicar logaritmo en base 10 en un miembro y en el otro miembro. Logaritmo en base 10 también se escribe así. Podría utilizar logaritmo, viendo que tenemos 9, viendo que tenemos 18, pues 9 por 2 y 9 es 3 por 3. Podría utilizar logaritmo en base 2, logaritmo en base 3 también, ¿eh? No hay ningún problema. Yo, yo, logaritmo en base 10 o también escrito así. Venga, logaritmo en base 10 por un lado, logaritmo en base 10 por el otro lado, tenemos 18, logaritmo de 18 en base 10 y logaritmo de 9 elevado a x en base 10. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Aquí, aquí aplico una propiedad de los logaritmos, que me dice lo siguiente. Si tengo logaritmos, los exponentes se van a tomar vientos. Esto es lo que dice la propiedad. Escrito, escrita esta propiedad, pues mira, logaritmo en base a de b elevado a c, esto es lo mismo que c por logaritmo en base a de b. Aquí está. Tengo una potencia, el logaritmo destruye el exponente y el exponente se convierte en un factor multiplicativo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, pues venga, aplico esto aquí. Logaritmo de 18, se entiende en base 10, ¿eh? Esto es igual a, pues mira, aplicando esta propiedad, la x se queda ahí, ya no tenemos una potencia, señoras y señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Borro esta importante propiedad de los logaritmos. Y que ya tenemos la x casi despejada, mira, divido ambos miembros entre logaritmo de 9 en base 10. Lo que hagan un miembro lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad. PIS, PAS, JONAS, PIS, PAS, JONAS y he aquí la x despejada. x es igual a logaritmo en base 10 de 18, todo ello dividido entre logaritmo en base 10 de 9. Podría coger la calculadora y operar, pero un momento, porque podemos utilizar propiedades de los logaritmos para dejar esto más simplificado, más bello. Vamos a por ello, venga, a por ello. Eh, logaritmo de 18, logaritmo de 18. Oye, ¿por qué no escribir logaritmo de 18 de esta manera? Eh, logaritmo de 18 es lo mismo que logaritmo de 2 por 9. Y hay una propiedad que nos dice que cuando tenemos logaritmo de un producto, fíjate, logaritmo de A por B, esto es lo mismo que logaritmo de A más logaritmo de B. Eh, muchachos, que los logaritmos convierten multiplicaciones en sumas. ¡Qué buenos son los tíos logaritmos, eh! Pues venga, a convertir esto en una suma utilizando esta propiedad. Logaritmo de 2 por 9, esto es lo mismo que logaritmo de 2 más logaritmo de 9. Eh, atención, eh, esto siempre es logaritmo en base de 10, logaritmo en base de 10. Bueno, pues, podemos escribir esta fracción de esta forma. Esto es lo mismo que logaritmo de 9 más logaritmo de 2 dividido entre logaritmo de 9. Logaritmo de 9, operando aquí, con fracciones, logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 9. Más logaritmo de 9, más logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 9. Un pispasjonás, un pispasjonás. Y esto es 1, ¿verdad? Esto es 1, esto es 1, esto es 1. Pero, logaritmo, logaritmo de 9, atención, logaritmo de 9, mira, voy a borrar aquí porque esto ya no me hace falta. Logaritmo de 9, se puede escribir de esta bella manera, logaritmo de 9, 9 es 3 al cuadrado. Así que, logaritmo de 9 es lo mismo que 3, logaritmo de 3 al cuadrado. Y, nuevamente, recordando esa propiedad de los logaritmos que destruyen los exponentes, esto se puede escribir así, 2 multiplicado por logaritmo de 3. Entonces, venga, venga, voy aquí, voy aquí, y escribo esto así. Pues, 2 veces logaritmo de 3 en base 10. Toma, toma, toma. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Y, pues, bueno, ahora voy a coger la calculadora, o una tabla, o una tabla de logaritmos, nos da igual. Cojo la lavadora, iba a decir, cojo la calculadora, ¿por qué no? Y podemos escribir que X es igual a 1 más, más. Calculadora, calculadora, calculadora. Aquí está la calculadora. Vamos a ver, tenemos logaritmo de 2, logaritmo de 2, 0,301, más o menos, más o menos, mira, más o menos, dividido entre 2, logaritmo de 3, logaritmo de 3, 0,477. Bueno, si yo opero esto, tenemos esto que voy a escribir aquí, aproximadamente, pues, mira, 1 más, mira, te he dejado aquí indicado logaritmo de 2 cuánto vale y logaritmo de 3 cuánto vale. Pero yo voy a meter otra vez logaritmo de 2, logaritmo de 3 aquí, perdóname, perdóname mucho, logaritmo de 2, ello dividido entre 2 veces, 2 veces, logaritmo de 3, logaritmo de 3. Vale, vale, me ha gustado esto muchísimo, me ha gustado muchísimo, pues, mira, esto es igual, esto es igual a, más o menos, 1,315. 5, y doy un brinco. Pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!